Bien, estamos de vuelta con Javier Albarracín, Javier es CEO de Invertarte. Vamos a conversar con él sobre el mercado de las aplicaciones móviles en el Perú. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumo Económico. Buenos días, muchas gracias, Enrique. Javier, cuéntanos qué tanto está desarrollado este mercado en el Perú. Ok. Vamos a hablar primero del número de players. Básicamente estamos hablando de entre 200 y 300 pequeñas empresas o emprendedores que desarrollan entre una o dos aplicaciones al año. Este año se estima va a terminar en 500 a 600 aplicaciones desarrolladas en el país. Y el próximo año, esto es un estudio de la Oficina Comercial de los Estados Unidos, peruana en Estados Unidos, habla de 1.500 aplicaciones, es decir, un crecimiento de 300%. Si nosotros nos comparamos con otros países de la región, digamos, con lo que produce Colombia, Chile, ¿cómo estamos? En general muy por debajo, seguramente un quinto, un décimo en algunos casos de la producción de otros países, sobre todo si te vas a Argentina o Chile, donde el desarrollo es abismalmente grande. ¿Y a qué se debe esto? Claro. Creo que hay muchas cosas que no están, digamos, en orden. La primera es creo que el Estado no ha desarrollado políticas de... Si bien es cierto, por ejemplo, existe el FinCIT, que es una excelente vía de conseguir fondos, falta el tema de la educación. Hay esfuerzos privados, por ejemplo, hace poco el MIT ha enviado un grupo a una universidad en Arequipa para el desarrollo justamente han salido 10 aplicaciones nuevas. Se necesita este tipo de incentivos para que las personas que no tienen acceso, empresas que quisieran, deseen desarrollar aplicaciones móviles, digamos, tienen sus sueños de hacerlo, tengan la capacidad también, la proficiencia, la preparación para poder desarrollarla. Ahora, pero a ver, como en cualquier negocio, cuando tú tienes una oportunidad de negocio, tú te informas, tú desarrollas tu plan, tú este... No, o sea, no es que los negocios salgan porque alguien venga y les explica a la gente cómo hacer el negocio. Por supuesto. Lo que pasa es que el número que tenemos es el número natural de gente que tiene deseo, investiga, aprende. ¿Cómo hacer que esto sea más grande? Definitivamente necesitas una palanca o algunas palancas. O sea, definitivamente hay casos como un chico que se llama William Muro, que desarrolló la aplicación de Pisco Sour y tuvo, no sé, más de 100 mil descargas, o sea, el número por ahí. Aparecen casos como el de él, donde evidentemente, y esto es algo que he repetido muchas veces, en Internet todo está listo. O sea, todo está... Si tú quieres desarrollar una aplicación, seguramente te encierras en tu habitación una semana y están todos los tutoriales preparados para desarrollar. No se necesita gran inversión y gran magia. Pero el punto es que mucha gente necesita que le enseñen o que lo capaciten, ¿no? Para poder... Pero tú mismo me estás diciendo que te puedes encerrar en tu habitación... Sí, claro, claro. ...una semana y tú aprender solito, ¿no? No necesitas que alguien venga de afuera y te cuente. Es lo que tú me estás contando. Sí, y por eso es que hemos hecho 300 aplicaciones en el país y el próximo año 1500. La pregunta que me hace es cómo hacemos que esto crezca más. Y a mí también me interesa entender dónde es que tienen éxito las aplicaciones, o sea, en qué rubros, en qué mercados, ¿no? Ok. De hecho, las dos primeras categorías son juegos y aplicaciones sociales, sea intercambio de fotos, ¿no? Que eso es lo mismo que pasa en otros países. En todas partes, ¿no? Sí, sí, sí. Estás hablando del share de esas dos categorías, entre el 40% del total, ¿no? Y luego tienes un montón de categorías. De hecho, las aplicaciones financieras seguramente tienen un share de 2%, ¿no? Claro. Pero el punto es, hay muchos rubros. En el país, básicamente, lo que se ha desarrollado mucho son guías. Guía para ir al Cusco, guía para el Metropolitano, ¿no? Que son desarrollos privados de pequeños emprendedores que se les ha ocurrido hacer la aplicación. Básicamente, guías. La guía del Pisco Sauer, ¿no? Y algunos juegos. Por ejemplo, uno muy conocido es el juego Inca de Madness, que preparó Juan José Miranda y su team de Magia Digital. Ellos lograron una excelente participación en la plataforma de Windows Phone. Que aquí viene el tema, ¿no? Hay tres plataformas, ¿no? Sí. Cómo desarrollar esto. La más importante, digamos, en términos de facturación, es el iOS, definitivamente el iPhone. De Apple. Ahí tienes aplicaciones para iPad y iPhone, ¿no? En términos económicos, seguramente eso hace el 90% de facturación del mercado peruano. Ajá. Y en el mundo debe ser el 60, 70. La segunda plataforma, y en el Perú la más representativa en términos de descargas, es Android. Ya. No tengo exactamente el número, pero definitivamente en descargas estamos hablando... Además, en participación de mercado hay muchos celulares, muchos más celulares Android que iPhone. Ya. Sin embargo, la facturación no es tan importante y hay un punto principal, ¿por qué no? ¿Por qué? Primero porque Google no ha puesto a disposición su marketing en el país. Ya. El Play Store, tú no tienes capacidad de una empresa en este momento entrar, colocar su aplicación y poder facturar. Entonces, ¿cómo haces? Lo que ellos te recomiendan es que constituyas una empresa afuera del país para que puedas facturar. Claro, entonces ya lo hicieron bien complicado. Sí, entonces ese es uno de los problemas justamente en los que podríamos hacer un poquito de presión para que Google nos ayude un poco y que se pueda facturar en el país. Y la tercera, que obviamente estás hablando seguramente de un share menor al 9%, es la de Windows Phone. Donde además también es una excelente plataforma y donde se han desarrollado, digamos que es una muy buena oportunidad, porque tienes dos empresas grandes, tienes a Microsoft y tienes a Nokia, impulsando esta nueva ventana de desarrollo. Y donde ellos están invirtiendo mucho en capacitar a chicos para que puedan aprender el uso de la plataforma Windows. Claro. Ahora, ¿y cuál de las plataformas es más sencilla para desarrollar aplicaciones? Es una excelente pregunta. Yo creo que por la extensión que hay, el tema de Android es genial. O sea, incluso ellos tenían algunas aplicaciones tipo Lego, para que tú puedas desarrollar una aplicación muy rápido. Ya. Sin embargo, iPhone tiene por otro lado tantos desarrolladores interesados, obviamente porque es la plataforma donde tú realmente terminas facturando. Tienes todos los tutoriales listos, ¿no? Claro. El principal problema con iPhone es que cuando desarrollas algo tienes que pasar necesariamente por su market. Ya. Y ellos son muy estrictos en cuanto al uso de memoria, ¿no? Ajá. Vamos a decir, se ponen extremadamente celosos con cuánto del aparato tu aplicación va a utilizar. Claro. Ellos buscan que todas las aplicaciones que se distribuyen a través de sus tiendas sean muy eficientes, ¿no? Muy, muy eficientes. Ajá. Lo que no hace Android tanto. Claro. Pero que genera justamente el otro efecto que es que a veces, muchas veces, tienes una aplicación que te recalienta el celular, ¿no? Claro. De acuerdo. Y ahora, tiene bastante sentido lo que tú contabas de que las aplicaciones desarrolladas en Perú más bajadas son aquellas que tienen que ver con guías y temas locales, ¿no? Porque, claro, probablemente frente a desarrollar un juego va a tener ventaja, digamos, la empresa que ya tiene mucha experiencia y que tiene todos los recursos, digamos, en Estados Unidos o en Europa o en otro lado, ¿no? Tiene más sentido que un desarrollador peruano se encargue de algo que tenga un valor local, ¿no? Y en lo cual nosotros tengamos una ventaja comparativa. Algunos desarrolladores lo que hacemos, por ejemplo, ya no es desarrollar una aplicación para nosotros, sino vamos, buscamos una empresa, una operadora móvil, una aseguradora, ¿no? Y les decimos, oye, te hago la aplicación para tu empresa. Y esa es otra vía de generar ingresos, ¿no? Claro. Por ejemplo, ya varios bancos tienen aplicaciones, ¿no? Exacto. En su mayoría, todas las, vamos a decir, no sé, será el 70% de las aplicaciones de bancos han sido realizadas por terceras, por terceros, casas desarrolladoras. Y algunos bancos sí han invertido en sus propios equipos, han capacitado a esos equipos para que esos equipos puedan desarrollarlo in-house, ¿no? Claro. Y qué tan rentable es realmente dedicarse a este negocio, o sea, digamos, una aplicación exitosa, hablemos de las cinco más exitosas del país. ¿Qué tipo de retorno tienen? ¿Cuál es el principal problema? Hay más de 2.000 millones de aplicaciones. Ya. Es una barbaridad el número de... Ajá. No, perdón, 2 millones, no, perdón, 15 millones de aplicaciones, algo así. Es un número muy grande. Ya. Los 2.000 millones son los usuarios. Entonces, como hay tantos números de aplicaciones, que una aplicación tuya sea exitosa, estás hablando prácticamente de sacarte una lotería, no como la tinca, pero un poquito de menos número. Claro. Entonces, es muy difícil, principalmente porque cuando tú lanzas una aplicación, no estás realmente compitiendo en tu país solamente. Ajá. Estás compitiendo con aplicaciones de... Por ejemplo, sacas un juego y entonces aquí la recomendación siempre va, aprovecha elementos locales, culturales, para que esto genere deseo local, porque si tu aplicación es, por ejemplo, algo de, no sé, marcianos, van a ver... Bueno. Ajá. Es una aplicación, una de canchitas, y algunas canchitas saltan muy alto, ¿no? Y otras terminan rebotando muy bajo, ¿no? Pero digamos que la pegas, ¿no? Digamos que la pegas, ¿no? Digamos que la pegas como... Sí. Es una de las más descargadas. No, no exactamente, no lo sé, pero en juegos, por ejemplo, la Inca Madness en Windows Phone, de hecho, es la más, la más descargada. Esta del Pisco Sour, que también tuvo su época, muy buena. Y digamos, ¿cuánto puedes llegar a facturar por una de estas bien descargadas, antes que nos dan el tiempo? Hay, digamos, dos temas importantes. Uno es el in-store, compras in-app purchase, se llama, compras dentro del app. Normalmente estás hablando de facturación de un dólar aproximadamente por compra, medio dólar. Y si tienes más o menos, no sé, un millón de descargas, si te fuera bien, y tuvieras un 10% de compras, estás hablando más o menos de 100 mil dólares de facturación por mes. Si tú logras hacer recurrencia, como lo hace Candy Crush, que cada cierto tiempo tienes que comprar un dólar, puedes estar facturando 100 mil dólares mensuales si tienes una aplicación muy exitosa. Ahora, la expectativa, vamos a decir, ahora si vamos a ir al otro lado, seguramente una aplicación manejada por un peruano, con un presupuesto razonable, puede estar facturando entre mil y cinco mil dólares mensuales, lo cual no es poca cosa. Claro, de acuerdo. Javier, muchísimas gracias. Gracias por venir a Rumbo Económico. Muchas gracias. Bien, fue Javier Albarracín, CEO de Invertarte. Nos vamos a una pausa y regresamos con José Antonio Contreras para hablar sobre el boom de los centros comerciales en el Perú.